Te busqué miles de estrellas A ver si entre la luna y el sol Quedaba espacio para mi amor Y pensé que te volvería a ver Pero todo fracasó Y en un segundo el cielo se esfumó Y en un segundo el cielo se esfumó ¿De qué me vale seguir tu cuerpo cuando voy a morir? ¿De qué me vale seguir un sueño donde no veo el fin? ¿De qué me vale amarte tanto para luego quedarme solo? ¿De qué me vale comprar el mundo si no vas a vivirlo conmigo? ¿De qué me vale? Dime tú si yo te he amado como a nadie Como a mi princesa te he entregado todo en detalle Las caricias, las cosas que me decías Nunca me dejes sola, eres el amor de mi vida Pero te di mi lealtad y mucho más que eso La pureza de un amor que siempre se dio por completo Humillé todo mi ser, te brindé mis sentimientos Y ahora me marcharé diciendo todo lo que siento ¿De qué me vale seguir tu cuerpo cuando voy a morir? ¿De qué me vale seguir un sueño donde no veo el fin? ¿De qué me vale amarte tanto para luego quedarme solo? ¿De qué me vale comprar el mundo si no vas a vivirlo conmigo? No puedo soportar vivir así Donde quiera te busco y no sé nada de ti No puedo imaginar verte feliz Y saber que otros labios se llevan lo que perdí ¿De qué me vale enamorarse, ilusionarse y luego despedir? A la persona que un día le di lo mejor de mí ¿De qué me vale enamorarse, ilusionarse y luego despedir? Y saber que otros labios se llevan lo que perdí Y saber que otros labios se llevan lo que perdí ¿De qué me vale seguir tu cuerpo cuando voy a morir? Y, 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 y Hey, después de esta explicación ¿De qué me vale? Dime tú Ghetto One, G.O. J. Martin DeVis Tossic I am 51 Welcome to the ghetto De qué me vale comprar el mundo amor Si no vas a vivirlo conmigo ¿De qué me sirve amor? Si no vas a vivirlo conmigo